La historia del cristianismo Ha habido muchos santos que se dice han realizado milagros que han sido obreros maravillosos poderosos intercesores para los fieles que los invocan pero que santo moderno es el más conocido por lo sobrenatural hay uno que sobresale Mi nombre es Michael O'Neill, el cazador de milagros Hoy hablaremos sobre San Padre Pío en el 50 aniversario de su muerte Acompáñenos hoy en San Giovanni Rotondo para analizar los grandes milagros los estigmas, la bilocación, la lectura de almas y los milagros de su canonización que lo han llevado a convertirse en uno de los grandes santos en la historia de la iglesia moderna Gente de todo el mundo viaja a San Giovanni Rotondo con la esperanza de recibir una bendición de este increíble santo hacedor de milagros En la primavera de 1966 Vera y Harry Calandra vivían el sueño americano Eran exitosos propietarios de negocios padres de cuatro hermosos hijos y un quinto en camino Católicos devotos de la iglesia Holy Savior Church Eran pilares de la comunidad predominantemente italiana de Norristown, Pensilvania En abril Vera y Harry estaban emocionados por dar la bienvenida al mundo a su quinto hijo pero Vera y Harry nació con defectos congénitos en el tracto urinario y le dieron una sentencia de muerte antes de que cumplieran el primer año de vida Mi padre y mi madre tenían una tienda de abarrotes la cual estaba justo al frente de la enorme iglesia católica italiana Así que debido a esa tienda éramos muy conocidos como después de la misa los italianos llegaban a hacer todas sus compras La gente sabía que mi padre tenía una hija enferma Yo nací con lo que se conocía en ese tiempo como anomalías médicas Tuve cientos de cirugías en mis primeros dos años y medio Difícilmente encontraban espacio para ponerle agujas Mis padres tuvieron que presenciar mucho sufrimiento Entonces en 1968 mi madre había dado a luz a su quinta hija Estaba en casa con la recién nacida Esta niña enfermita Y hablaba con Dios como sólo puede hacerlo un padre cuando ya ha agotado todas las posibilidades Fue en ese tiempo que mi madre se había de verdad vaciado de todo aquello que tenía adentro Ella decía Que se haga tu voluntad Señor Y no la mía Todos oraban porque eso es lo que hace una comunidad Pero hubo un cliente que les recordó a mis padres Que había un santo viviente Cuyo nombre era Padre Pío Era él a quien debíamos elevar nuestras plegarias Mi madre empezó a rezar al Padre Pío Incluso empezó a escribir cartas a San Giovanni Rotondo Pidiendo al Padre Pío su intercesión a sus oraciones Y empezó a recibir respuestas Fue mi madre que entonces en nuestra casa Olió una fragancia Que de inmediato la alertó De que algo sobrenatural estaba ocurriendo Y luego oyó esa voz Ven pronto, no te demores Trae a tu pequeña hija Necesitaban pasaportes Y para obtenerlos Necesitaban vacunas Necesitaban fotografías Que en esa época no eran instantáneas Fue increíble que desde el momento En que mi madre oyó esa voz Hasta el momento en que estaba En el avión ya volando a Roma En búsqueda de San Giovanni Rotondo Pasaron solo 10 días Los niños tenían pasaportes Ella tenía pasaporte Vacunas listas Pasajes comprados Todo Los doctores pensaban Que ya estaba mal de la cabeza Para llevar a una niña De dos años Que estaba muriendo A cruzar el océano Cuando jamás nos habíamos subido Un avión O tenido un pasaporte Pero antes de viajar Tuvieron que hacer una cirugía más Para poder extraer mi vejiga Mi madre preguntó Mi madre preguntó con gran angustia Si le quitan la vejiga urinaria Podrá vivir Pero cómo vivirá Entonces los doctores a continuación Le dijeron Ella no va a vivir No pudieron enfatizarlo más Al extraerla Tenía muchos tubos De ensayo Y cosas así Que no eran de vidrio Los cuales se empacaron Cristina también iba a ir Porque mamá le estaba dando de lactar Era el final del verano Y durante la consulta Antes de salir para Italia El Dr. Kuh preguntó a mis padres Si tenían un servicio funerario Va a traer un cadáver De regreso a casa Señora Calandra No lleve a la niña En ese vuelo Entonces viajamos a San Giovanni Y tuvimos el honor Y la gracia De conocer al Padre Pío De estar en su presencia Así que cuando sus ojos se encontraron En lugar de intercambiar palabras Se miraron a los ojos Y hablaron entre sí con el corazón Ella dijo que sus ojos eran Como dos piscinas negras Y profundas aguas Que observaban los suyos Él hizo una pequeña mueca O una sutil sonrisa Como si se anticipara A todo lo que ella iba a decir Y ella le hizo una promesa a él Si sana mi hija En agradecimiento lo daré a conocer Cuando ella se acercó A besar el dorso de su mano herida Ella volvió a oler Esa fragancia muy sutil Que había percibido en nuestra casa Y ella estaba en paz Cuando volábamos de regreso a casa Fue la primera vez En casi dos años y medio Que en realidad Vera Marí pidió algo para comer Pedí una hamburguesa con queso Mi madre estaba feliz Porque era la primera vez Que yo comía algo sólido Pocas semanas después de eso Vimos en las noticias Que el padre Pío había fallecido El doctor Everett Coop había dicho Si sí que viva Tráiganla para hacerle radiografías Me las hicieron y dijeron No entendemos lo que estamos viendo Una vejiga pequeña estaba en el lugar De la que él había extraído Los órganos humanos no se regeneran El doctor entonces fue a decirle a mi madre Señora Calandra Si esa vejiga sigue creciendo Voy a escribir un libro Y mi madre contó Que él jamás escribió un libro Pero sí escribió sobre este asombroso fenómeno En dos revistas médicas Ellos dijeron Lo que estén haciendo Sigan haciéndolo Porque nosotros no podemos hacerlo Era inexplicable para los doctores De hecho después de mi trasplante de riñón En el 85 Por ese tiempo el doctor Coop Era cirujano general en Estados Unidos Y claro ya no trabajaba en el hospital de niños Yo era un adolescente con alrededor de 20 años Mi urólogo en ese entonces me dijo Vera quiero que vengas a ver al doctor Coop Él va a dar una charla en el hospital de niños Acerca de Provida Por favor tienes que venir a verlo Y lo hice Mi madre, mi padre y yo fuimos Oímos su charla Y entonces mi doctor Le dijo ¿Te acuerdas de ella? Ella fue paciente tuya Quisiera saber Él me miró Reconoció a mis padres Estaba pasmado Y dijo ¿Sigues viva? Le respondí Sí, sí doctor Coop Lo estoy Aún estoy viva Y él dijo No deberías estarlo Es inexplicable No deberías estar viva Debido a la increíble curación de Vera Calandra Surgió el Centro Nacional del Padre Pío en Bartó, Pensilvania Llamado el Hogar del Padre Pío en Estados Unidos En el 69 como agradecimiento volvimos a viajar Nos reunimos con los frailes que en ese momento eran los superiores Les preguntamos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Para demostrar nuestra gratitud El Padre dijo Esto es exactamente lo que debe hacer, Señora Calandra Dar a conocer al mundo Al Padre Pío El Padre Superior En ese tiempo El difunto Fray Pelegrino Le pidió a mi madre en San Giovanni Rotondo Que fuera a Irlanda Ahí vivía un fraile, el Padre Alesio Perente Quien había cuidado al Padre Pío en los últimos años de su vida Le preguntaron si estaría dispuesto a enseñarle a mi madre sobre el Padre Pío Ellos pronto se hicieron muy amigos Y él empezó a instruirle en la vida del Padre Pío La gente empezó a solicitar que Vera diera conferencias y programas sobre el Padre Pío Ella fue a hablar a incontables centros superiores, iglesias, seminarios, monasterios, universidades y conventos en todo el mundo En los Estados Unidos era necesario hacer mucho más Había personas con tanta necesidad que tal vez jamás tendrían la oportunidad El gran privilegio de viajar al extranjero y visitar los lugares tan queridos por el Padre Pío Pasamos de una mesa de cocina a una terraza adaptada A un granero adaptado Y ese granero es justamente el museo Ya estábamos oficialmente instalados para la beatificación del Padre Pío el 2 de mayo de 1999 Este centro se estableció como un lugar de peregrinación a donde viene gente de todas partes del mundo Y pueden aprender el auténtico mensaje del Padre Pío Donde ahora pueden ver reproducciones y réplicas de esos lugares que tuvieron mucha importancia en la vida del Padre Pío Al principio cuando la gente llega aquí dice Desde el momento en que entramos a la propiedad del centro Sentimos una indescriptible paz Mucha gente dice que siente la presencia del Padre Pío aquí Porque están rodeados de lo que era familiar a él En los Estados Unidos Gracias a los esfuerzos de la familia Calandra en el Centro Nacional del Padre Pío Así como gracias a otros devotos en Italia y alrededor del mundo Los fieles empezaron a conocer sobre el fraile Capuchino Gracias al reconocimiento de los milagros realizados después de su muerte Más y más personas empezaron a recurrir al Padre Pío para pedir su intercesión Aún en situaciones casi imposibles Paul Walsh experimentó una curación médica increíble a los 17 años Después de un accidente automovilístico grave Su familia cree que esto se debió a la intercesión del Padre Pío Bueno, yo había estado afuera con mi madre Visitando parientes Cuando volví a casa y tomaba una taza de té Recibí una llamada del hospital Paul había tenido un accidente muy grave y fui de inmediato Cuando llegamos a ver a Paul El doctor nos preparó Dijo que se veía como una calabaza Que su cabeza estaba completamente envuelta Muy inflamada Estaba irreconocible No vimos su rostro Dijo, no está bien No está bien Lo vamos a trasladar al centro de traumatología Crosser Él no está bien Tenía el rostro y la cabeza aplastada Y... Y... Y el doctor Ryan Que escribió esa nota Dijo que puso la nariz en su lugar La reconstruyó y sujetó la quijada El cirujano ocular Puso el ojo en su cavidad Dijo que había perdido el iris El color del ojo Tenía un fluido que salía de su nariz todo el tiempo Yo pregunté varias veces qué era eso Me dijeron que tal vez era sinusitis Un resfriado Pero estaba eliminando fluido espinal Desde el momento del accidente Hasta fines de diciembre Una enfermera decía que tenía unas 50 punciones espinales Pero no podían sellar el fluido de esas punciones Dijeron que la base del cráneo estaba destruida Que no había forma de parar el fluido El catéter en su espalda le ocasionó meningitis bacteriana Por el fluido espinal Iban a introducir un shunt en su cabeza Para drenar el fluido El lóbulo frontal de su cerebro Estaba totalmente destrozado En ese momento Ellos dijeron que no había esperanza Tendría daño cerebral permanente e irreversible Mi esposo habló con una señora en la iglesia Le pidió oraciones Y esta mujer Helen le dio cuatro estampas Y una de las oraciones era al padre Pío Cuando tocó el turno de la oración al padre Pío Paul, aunque estaba totalmente inconsciente Se persignó Fue inconfundible la señal de la cruz Y luego su brazo cayó Pensé que al persignarse Tal vez Dios quería que Paul Se mejorara por intercesión del padre Pío Cuando el lóbulo frontal colapsó Aplastó la glándula pituitaria Y ello ocasionó lo que se denomina diabetes insípida Le pregunté a la señora de la iglesia Si tenía más oraciones Y nos dio la oración del centro del padre Pío Que estaba en Orrestown Entonces llamé Y Harry Calandra contestó Él vino al día siguiente Y luego se fueron a Italia La doctora Fitzpatrick había venido Y había dicho No sé cómo se va a controlar esto Si sale de aquí Tendrá que pasar el resto de su vida En un centro de cuidados No le van a poder administrar El pitresi ni travenoso No sé qué vamos a hacer Porque esto tiene que controlarse Y no van a poder controlarlo Él dijo que ese día Paul Iba a ser bendecido Con la reliquia del padre Pío La doctora salió al pasillo y dijo Por favor que alguien le diga a esta mujer Lo mal que está su hijo Nadie le está diciendo lo mal que está Gente de todas partes del mundo Ha tocado los guantes ensangrentados Del padre Pío Con la esperanza de un milagro Ese día pusimos el guante sobre Paul Ese día recibió el pitresi Recibió la medicina Y no volvió a necesitarla Hay muchas anotaciones En su historia clínica Hay una interrogante ¿Por qué no usaba el pitresin Desde el 11 de marzo? ¿La última dosis fue el 11 de marzo? Se puede ver que estaban intrigados Porque es una medicina Que no se puede quitar Paul pasó de una meningitis por bacterias A un problema neurológico A una meningitis por hongos La cual es el peor tipo de meningitis El doctor Nelson había dicho Si tiene esta meningitis en su cerebro No hay ninguna esperanza para él Va a morir Esperamos Y cuando regresó Dijo está en su cerebro Así que decidieron ponerle un shunt en la cabeza Paul tenía un folleto del padre Pío en su mano Que los camilleros trataron de quitarle Intentando abrir sus dedos Porque decían que el neurocirujano se pondría furioso Si veía ese folleto en su mano Pero no pudieron quitárselo Recuerdo una noche estaba rezando Cuando iba a la cama Abrí la puerta de la habitación Y fue como si entrara a un jardín de flores Ah, no suelo trabajar en el jardín Pero era un maravilloso olor a flores Para mí significaba que había esperanza Pero entonces el hospital se había rendido con Paul Y me decían una y otra vez Que buscara un centro de cuidado cerca de mi casa Porque tenía que aceptarlo Que así era como Paul iba a estar Con daño cerebral Y de nuevo dije Ok, hoy lo van a bendecir nuevamente Con la reliquia del padre Pío Ya que el padre Pío tenía los estigmas Y sangraba No quería sangrar en el altar Al celebrar la misa Y es por eso que usaba guantes Cuando el señor Calandra vino con el guante Lo puso sobre Paul Y fue como si una descarga eléctrica atravesara a Paul Él estaba comatoso Y de repente abrió los ojos Tenía una mirada clara Me miró Luego se conmocionó Y volvió a estar en estado de coma Al día siguiente Esperé hasta la tarde Cuando entré al cuarto Él estaba sentado en una silla Pintando con colores Viendo televisión Y me dijo Hola mamá Me dijo que tenía hambre Uno de los doctores El de enfermedades infecciosas Entró al cuarto Y le dije Paul dice que tiene hambre Él dijo Sí, claro Tiene hambre ¿No? ¿Qué quiere? Quiero sándwich de carne con queso Por supuesto Parece que al doctor Le iba a dar un ataque al corazón Estaba sorprendido Yo desperté de mi coma Hablaba correctamente Y me sorprendía Que todo el mundo hiciera Tanto escándalo Le volvieron a hacer una tomografía Para averiguar Qué era lo que estaba pasando El mismo doctor De enfermedades infecciosas Dijo No lo puedo creer No lo puedo creer El óvulo frontal Ya no está destrozado Está levantado Fue a nadar Y a pescar Con sus amigos Fue a casa Los fines de semana Porque estaba muy bien Pero pasó algo interesante Cuando estaba ahí Un día Él salió de la ducha Y había una cruz Con una cadena En el lavamanos La enfermera dijo Que era de Paul Y yo le dije No, no es de Paul Ella respondió Tiene que ser de Paul Pues nadie más usa este baño Los otros chicos No lo pueden usar Yo dije No es de Paul Ella dijo Entonces tómela Alguien debió dejarla para él Fue sorprendente Porque luego yo leí En un libro Sobre el Padre Pío Y en él había Una foto de la cruz Con la cadena Decía Que el Padre Pío Solía Solía repartirlas A la gente Que iba a visitarlo Por supuesto Que mis otros hijos Escépticos Dijeron Voltea a la mamá Probablemente Dice hecho en China La volteamos Y decía Hecho en Italia La mañana Del domingo de Pascua Cuando fui a verlo El compañero De cuarto de Paul Me dijo Que habían despertado Muy temprano Y que había una figura Parada junto a la cama De Paul Sonriéndole Raymond dijo Que era un sacerdote viejo Con una sotana De color café Paul dijo No conozco A ningún sacerdote así Así que Le acerqué a Paul El folleto Escondiendo Donde decía El nombre del Padre Pío Y le dije Hijo Él es quien te visitó Y él dijo Sí Lo desdoblé Y le dije Él es el Padre Pío Recuerdo haber visto Esa cara muy feliz E iluminada Observándome Como un año después Un señor Bill Rose Me llamó Dijo que tenía algo Que decirme Yo estaba visitando El centro del Padre Pío Le habían comentado Que Paul se había curado Dijo que el accidente Ocurrió en el área Donde vive Porque vive justo Detrás del poste De teléfono Que Paul chocó Cuando oyó El accidente Él salió Sacó a Paul Del auto Sostuvo su cabeza Y dijo Porque sabía Que no iba a vivir Él rezó Padre Pío Por favor Lleva el alma De esta persona Al sagrado corazón Yo te lo dedico A ti Y llama la atención Pensar Que no conocíamos Al Padre Pío Hasta tal vez Dos meses y medio O tres Después del accidente Por lo que me dijeron Un auto salió Frente a mí Y yo giré Para evitarlo Y choqué Con el poste De teléfono Pero no tengo Ningún recuerdo De eso Gracias a Dios Pero si tengo Memoria De los recuerdos De mi vida Y Luego fui A la universidad Obtuve grado De asociado En la escuela Comunitaria Del condado De Delaware Luego fui A la universidad Newman Y obtuve El grado De licenciatura En estudios liberales Llevo trabajando 18 años Con adultos Discapacitados Física Y mentalmente Trabajando En diferentes Puestos En el programa Diario Y residencial Agradezco Al Padre Pío Y a Dios Por el Padre Pío De todos los santos En la historia De la iglesia católica El Padre Pío Es tal vez El más grande Santo moderno Intercesor De milagros Ya sea por los milagros Durante su vida O después de su muerte Con los estigmas Que es tener Las heridas de Cristo O la bilocación El Padre Pío Es ejemplo De una persona Que poseía Increíbles fenómenos Sobrenaturales El Padre Pío Es el santo Moderno Más conocido Como sanador Y hacedor De milagros O como decimos En el centro El conseguidor De milagros De la historia moderna Cuando nuestro Señor Aceptó el compromiso Del Padre Pío De ganar almas Nuestro Señor Le dio toda la ayuda Que necesitaría Desde el 20 de septiembre De mil novecientos dieciocho El Padre Pío Llevó los estigmas Las heridas de Cristo Por cincuenta años Hasta su muerte Como usted sabe El Padre Pío Realmente sufrió Toda la pasión De nuestro Señor Visible en su cuerpo Tenía cinco heridas Que fueron examinadas Completamente Las heridas Que atravesaban Sus manos De lado a lado Y las de los pies Y la herida del costado Pero pocos saben Sobre la herida De la flagelación Todas las heridas De toda la flagelación De nuestro Señor El hecho Que el Padre Pío Tuvo las heridas De la corona de espinas Y por supuesto La que el Padre Pío Admitió Fueron las que le ocasionaron Más sufrimiento Las heridas del hombro En el que nuestro Señor Cargó su cruz Cuando se le preguntó Sobre la herida De la corona de espinas El Padre Pío Dijo Que esas heridas Le presionaban mucho Le causaban Muchísimo sufrimiento Sobre todo En la frente Y en la cabeza Durante La consagración En la misa Durante el misterio De la pasión El calvario En esos momentos En los que sufría Lejos De la vista De la gente Estaban Las almas Que veía Las almas Que eran llevadas A él Por nuestro Señor El trabajo Del Padre Pío Nunca cesó Se formaron Algunas comisiones Médicas Establecidas Por el Vaticano Vinieron aquí Para examinarlas Y el Padre Pío Fue quien pidió El permiso Porque era muy tímido Y no quería Mostrar Los estigmas A nadie Así que Después De obtener El permiso Vinieron directamente Del Vaticano Algunos comités Médicos Hicieron investigaciones Y luego Al final Como saben El Padre Pío Fue canonizado Y se reconoció Que los estigmas Eran De origen Sobrenatural Ha habido Muchos informes De casos De personas Que vieron Al Padre Pío Fuera de San Giovanni Rotondo Se piensa Que es un auténtico Caso De bilocación Aún después De su muerte La gente afirma Tener visiones Del santo fraile Como dijo El Padre Pío Ni siquiera Él sabía Que era uno De los dones Que poseía Hasta que Un día Cuando Aún era Un joven fraile Estaba orando Y se encontró En una villa Al norte De Italia En una de las habitaciones De esa villa Con el dueño De la casa Que se estaba muriendo Y necesitaba Un sacerdote Al mismo tiempo Estaba naciendo Un bebé Y Él Asistió Al hombre Que moría Y al niño Que llegaba A este mundo Nuestro Señor Lo confió Al cuidado Del Padre Pío Al terminar Su tarea El Padre Pío Estaba otra vez En su celda En su entorno En el monasterio Debido Al fenómeno De bilocación Del Padre Pío Nuestro Señor Lo envió A muchos lugares Cuando fue necesario El obispo De Uruguay Había visitado Al Padre Pío En los años 30 Luego regresó A Uruguay Y cuando un tiempo Después Estaba en su lecho De muerte Los sacerdotes Que estaban ahí Para rezar Por él Señalaron Que había Un fraile Capuchino Junto A la cama Del obispo Y que el fraile Que ellos vieron Junto a su cama Era el de la estampita Que estaba Junto a la cama Del obispo Ellos testificaron El hecho De que el Padre Pío Definitivamente Estuvo junto A la cama Del obispo De Uruguay En mi experiencia Personal Si he experimentado La bilocación Del Padre Pío Después de su muerte Si ¿Alguna que puedas Compartir? Si Aunque no suelo Hacerlo Los que Conocen Algo sobre El Padre Pío De sus heridas De sus estigmas Saben que sus pies Siempre estaban Hinchados Así que sus sandalias No siempre cerraban Y se podían Oír la sevilla Nuestro segundo piso Era de alfombra Con escalones También alfombrados Una noche me despertó El sonido De hebillas Era el Padre Pío Solo estaba ahí Estaba parado El Padre Pío Me miró Y Dijo en italiano El Padre Pío Esa es Esa es mi experiencia De la bilocación Del Padre Pío El Padre Pío Tenía todos estos dones Del Espíritu Santo El don de las fragancias El don de las lenguas Si le hablabas Al Padre Pío En tu lengua materna Él entendía en italiano Respondía en italiano Y tú podías entender En tu lengua materna Tenía el don de la bilocación El don de leer los corazones El Padre Pío Tenía el don De los estigmas El Padre Pío Tenía un don único Extremadamente espiritual Llevaba el anillo De bodas místico El Padre Pío Incluso tenía el don De la transverberación El Padre Pío Tenía el don De la levitación El Padre Pío Tenía Todos los dones Que nuestro Señor Consideraba Eran adecuados La vida del Padre Pío Estuvo llena de milagros De sanación increíbles Pero muchos coinciden En que el milagro Más grande de todos Fue establecer Casa Solievo El hospital en San Giovanni Rotondo La idea de construir Un hospital Surgió en la mente Del Padre Pío En los años 20 El 9 de enero De 1940 Se reunió Y se formó El primer Comité Para la construcción De la Casa Solievo Y en esa misma tarde Fueron inmediatamente Al monasterio Del Padre Pío Para decirle Padre Pío Hemos establecido Este comité ¿Por qué no nos bendice? Él ni siquiera Quería parecer Como el fundador De la Casa Solievo Por humildad Sin embargo Todo el mundo Sabía que él Era la cabeza El Padre Pío Dijo No se preocupen Aunque no tengamos dinero Tenemos que empezar Nuestro proyecto Tenemos que seguir El camino De la providencia Los padres Los padres de los niños Del área De oncología pediátrica De esos pequeños niños Debido al problema Del tumor Por el cáncer A veces Tienen que quedarse Incluso semanas O meses Así que la casa Les da un lugar Donde pueden estar Sin costo Porque el Padre Pío Dijo No digan no A nadie Cuando el doctor Decía Padre En este momento No tenemos Más espacio Él decía Usen oficinas Usen cada pequeño lugar Disponible del hospital Para darles un espacio Para quedarse Finalmente dijo De acuerdo Y una vez que lo terminemos Entonces Lo haremos más grande Él jamás llamó Hospital A la Casa Solievo Siempre le llamó Casa Casa en italiano Es como Hogar en español Todo lo tenemos aquí Tenemos dos casas Granjas Porque el Padre Pío Quería que sus pacientes Comieran bien Así que cuentan Con cuidados Humanitarios Y amorosos Además De tratamientos De la más alta calidad Tratamos de establecer Lo que se denomina Un hospital Del futuro En el cual El hospital Puede ser parte De un mundo Global Donde se lleven A cabo innovaciones También estamos Comprometidos En hacer estudios En el campo De la inteligencia Artificial Asistencia robótica Etcétera Tratamos de establecer Un ambiente En el que Pueda florecer La investigación Este ambiente Ha sido desarrollado Por clínicos Técnicos Tecnólogos Etcétera Y por lo tanto Tratamos Digamos De enfrentar Los retos Del futuro De los hospitales Y el cuidado General Al poner nuestro esfuerzo En los pacientes La oportunidad De poner el amor De Dios Para el bien De las personas Aquí fue Destinado Al confesionario Así Él sanaba Las almas De las personas Pero En ese tiempo Esa era Una área Muy desaprovechada Si uno piensa En el cuidado De la salud Muchos pacientes Vienen aquí Porque es el hospital Del padre Pío Finalmente Somos el lugar Donde a la gente Le gustaría encontrar Algo del padre Pío Y muchas veces Esto se puede encontrar En las personas Las que son acogedoras Y les ofrecen cuidados Era bastante adecuado Que Casa Solievo El mismo hospital Fundado por el padre Pío Fuera el lugar De la curación milagrosa Que construyó El camino Para su canonización Por el papa Juan Pablo II En junio De 2002 Tal vez El milagro Más grande De todos Realizado por el padre Pío Fue el de Mateo Colela Un niño que murió Y volvió a la vida Por la intercesión De este gran santo Era el 20 de enero Del Del 2000 Era la época De la influenza Así que pensamos Que Mateo Tenía Influenza Tuvo una fiebre Muy muy alta En la tarde Comenzó a presentar Lesiones En su cuerpo Y lo llevamos Al hospital Inmediatamente Fue diagnosticado Con una enfermedad Muy muy grave Una meningitis Que era fulminante Lo pusieron En coma Inducido El primer día Tuvo una fuerte Una fuerte Bradicardia Con la cual Tuvo entre 14 y 15 latidos Por minuto Por lo cual Para un niño Que normalmente Tiene hasta 100 150 latidos Por minuto Eso equivale A un ataque cardíaco Recuerdo que En ese momento Mateo Que estaba En estado De shock Abrió los ojos Por una fracción De segundo Y lo único Que él dijo Fue Papá Cuando yo sea Grande Quiero ser muy rico Para dar todo A la gente pobre En el momento En el que Decía eso A mí me mandaron Afuera Pero dijo Esas palabras Las dijo En voz tan alta Que Las pudieron oír Todos los que estaban Presentes Todos los médicos Y enfermeras Esas palabras Dichas por un niño De 7 años Que estaba muriendo Fueron muy importantes Para mí Porque en ese momento Se reavivó La esperanza En mi corazón Y todo tuvo sentido Y entonces Me dije A mí misma ¿Por qué Si Mateo Está muriendo Dice que será grande? Así que salí De la oficina Del doctor Y comencé A rezar Mi hijo Iba a morir Así que Entonces Me sacaron Del consultorio Para que No estuviera En el peor momento Después de 45 minutos Mi jefe dijo No hay No hay Posibilidad Para él Porque No No tiene Resucitación A pesar de Todas las medicinas Que le hemos administrado Él me dijo Paremos aquí ¿Cómo le podíamos decir A Antonio Colela Que era su padre Que Su hijo Estaba muriendo? Es la cosa Más terrible Que puede huir Una madre Que puede huir Un padre Yo siempre recuerdo Que en ese momento El mundo Se oscureció Para mí Sentí que iba a morir Pero me sobrepuse A ese miedo Y Le pedí algo Al padre Pío Yo le dije Sé Siento aquí Dentro de mí Que este es un milagro Por el que tú Quieres interceder Y si ese milagro Es concedido Mateo Va a sanar Completamente Y yo Pondré mi vida A tu servicio Esa noche Les pedí Que comenzaran A rezar Conmigo Ellos Me siguieron Me escucharon Y empezamos A rezar El rosario En voz alta Pero En determinado Momento Después de varias Ave Marías Mi esposo Me dijo Está bien Estamos rezando Pero ¿Para qué oramos? ¿De qué sirve? ¿No entiendes Que Mateo Está muriendo? Yo respondí Precisamente Por eso Creo que La única cosa Que podemos hacer Es rezar Al señor Y al padre Pío Yo siendo médico Estaba en cuidados Intensivos Cuando Mateo Tuvo ese Ataque Cardiaco Pero En ese momento Era un padre No un médico Yo Dependía Totalmente De mis colegas Me di cuenta De la gravedad Porque mis colegas Nunca hablaron Conmigo Durante ese Ataque Cardiaco Incluso después De ese momento Cuando me hablaron No me daban No me decían Ninguna cosa No me daban Explicaciones Además El médico en jefe Que era muy amigo mío Esa mañana Ni siquiera Me saludó Entró directamente A la habitación De Mateo En ese momento Comprendí Como padre Que Que Ya no había Nada Que hacer Por Mateo En ese momento Yo solo Dije estas Palabras Por favor Padre Pío Ayúdanos Preparé Una solución De adrenalina Con Un muy alto Nivel De adrenalina En ese momento El corazón Empezó a trabajar Completamente normal A 80 Latidos por minuto Con una presión Con una presión arterial De 120 Sobre 80 Esperaba que los latidos Aumentaran Y que la presión arterial Aumentara Pero Todo Permaneció estable En su opinión En su opinión Este es un milagro Médico Sin explicación No lo sé Pero no he visto Nunca Antes Un caso Así Nunca había Visto Que Un paciente Después de hora y media De masaje Cardíaco No No Presentara Un Un problema Cerebral Algún problema En el cerebro Nunca A nadie Después de Diez días De Control El paciente Estaba Despierto Y Cuando Despertó El dijo Que había Tenido Un sueño En el que Había Un Un sacerdote Que le dijo Que Que no había problema Pero En estos casos Tiene Que vivir Día a día Todos esos Diez días Estuve siempre En el hospital Con Mateo Las 24 horas Del día Yo Yo estaba Esperando Esperaba Que despertara Cuando Mateo Despertó A mi no me importaba Si estaba Si despertaba Enfermo Lo importante Era que Él estuviera Vivo Cuando se despertó Primero que nada Lo extraordinario En Mateo Fue que estaba Lúcido A pesar de Largo ataque Cardíaco A pesar de Todo el daño Relacionado Con la hipoxigenación De la sangre Todo eso Mateo Estaba lúcido Recordaba todo Pero tenía Fiebre alta Más de 40 grados Sus órganos Aún estaban Conectados A máquinas Pero su cerebro No había sido Dañado en absoluto Para los médicos Y todos Eso en sí Era algo Extraordinario Estaban sorprendidos En los días Siguientes Sus órganos Se recuperaron Todo Volvió A la normalidad Y al mismo tiempo Mateo empezó A contar una historia Al principio Yo no le creía Pensaba que Era producto De alucinaciones Mateo me contaba Esta historia Él dice que Tuvo un sueño Yo pienso Que fue un encuentro Mateo Se vio A sí mismo A través De un hueco Este hueco Tenía Adelante Una gran luz Él La atravesó Y dice Que se vio A sí mismo Ahí Acostado En la cama A su derecha Estaba el Padre Pío Tomándole De la mano Y él Repetía Consolándolo Mateo No te preocupes Porque pronto Vas a sanar Mateo No entendió Que eso Significaba Que estaba Enfermo Entonces En cierto momento El Padre Pío Lo levantó Delicadamente De la cama Y atravesaron Las paredes Del hospital Volaron Y llegaron A Roma Él la reconoció Porque había ido Allá unos meses Antes Al llegar A Roma Ellos entraron A otro hospital Atravesando Siempre Las paredes Y yo le pregunté Pero ¿Cómo fue eso? Mateo De solo Siete años Me respondió Mamá Estábamos muertos Así que Éramos transparentes Imagínense Un niño De esa edad Despertar De un coma Y darse cuenta De estas cosas Incluso De la muerte Y Entonces Fueron A una cama En un cuarto De hospital En donde Se encontraba Un niño Que estaba En un estado Muy grave Y el Padre Pío Viendo a ese niño Volvió a ver A Mateo Y le preguntó Mateo Quisieras curar A este niño Mateo Le respondió Con una pregunta Le preguntó ¿Cómo puedo hacerlo? El Padre Pío Entonces le respondió Con la fuerza De la voluntad Entonces Ambos Pusieron las manos Sobre este pequeño niño Y el niño Despertó Pero Mateo También despertó Su sueño Terminó ahí Después de tantos años Yo creo que ese niño Pequeño No era otro Que su propia imagen Fue así que Nosotros Tomamos la decisión De contar nuestra historia Dar nuestro testimonio Organizamos un grupo De oración Del Padre Pío Que trabaja aquí Para los enfermos Y una asociación De voluntarios Que se ocupa De pacientes con cáncer Y de niños Autistas Incluso Hoy en día Mateo Trabaja con niños Autistas Ahora Creo que el Padre Pío Está aquí Al principio Nunca lo creí Yo trabajaba En el hospital Y pensaba que Que el Padre Pío No era un santo Más bien Un Un hombre bueno Una persona Excepcional Sí Pero Esos dones De los que Todos hablaban No Yo era muy escéptico Siempre pensé Que si el Padre Pío Había hecho un milagro Era este hospital Este hospital En esta montaña Que Verdaderamente Es una Una institución Realmente Muy importante Pero yo Yo lo he tenido Que Reexaminar Yo no Yo no era practicante Aunque siempre fui cristiano De hecho Conocí al Padre Pío Porque mi padre Me trajo hace años Antes de que muriera Y recuerdo que entonces Le besé las manos Recuerdo perfectamente La figura del Padre Pío Aún recuerdo El olor A desinfectante De sus manos Pero de verdad Nunca pensé Que tuviera Esos dones Sobrenaturales Tuve que creer A un costo Muy alto Realmente El Porcentaje De muerte Es del 100% Razón por la cual La curación Científicamente probada De Mateo Es inexplicable No tengo Una respuesta Yo Puedo decir Que El Padre Pío Está Totalmente Involucrado En mi vida Eso es Absolutamente Cierto Y puedo decir Esto Para mí Esta Situación Fue Muy Muy importante Porque En ese momento Yo Me di Me di cuenta De que Mi vida Estaba aquí En este hospital Porque Pienso En el Mensaje Del Padre Pío Sobre El Control Del Paciente Cuando Decía Que teníamos Que dar Amor Al Paciente Para mí Esta es Una Consideración Importante En el Enfoque Médico El milagro De Mateo Fue examinado Por la Comisión Médica De la Congregación Para las Causas De los Santos Y se Determinó Que la Curación Fue instantánea Completa Y duradera Y que la Curación No fue El resultado De las Intervenciones Médicas El Reconocimiento De este Milagro Llevó A que El Padre Pío Fuera Declarado Santo Todas Las Fantasías O todas Las Historias Que puedan Haber Oído Sobre El Padre Pío Palidecen En comparación Con lo Que es Verdad Estar Más Cerca Del Padre Pío Es Muy Simple A través De la Oración Y de La Esperanza Porque La Esperanza Es algo Que el Padre Pío Inspiró A lo Largo De toda Su Vida La Esperanza Más Que ninguna Otra Persona En la Historia Moderna El Padre Pío Y su Vida Increíble Llena De Numerosos Milagros Y Misterios Nos Acerca Un Poquito A lo Sobrenatural Y nos Recuerda El Verdadero Poder De La Fe Un 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 Gracias por ver el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.